El pueblo de Sagrado es el mismísimo, es el mismísimo niño chichón, lo empieza a venir, lo empieza a trabajar, al ser de la capa de siete vidas, no es suerte, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se daña, las cosas que tengan que pasar, es lo que no es suerte, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!